Oración a Cristo Rey para casos urgentes y desesperados Cristo Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, ten piedad de nosotros, ten compasión de nosotros. Cristo Rey, Rey de sabiduría y justicia. Cristo Rey, Rey de vida y paz. Cristo Rey, Rey de la verdad y el amor, ten misericordia en nosotros y danos tu socorro. Cristo Rey, Salvador y Redentor nuestro. Oh Jesús Rey, gobiérnanos y protégenos. Bendice a tu pueblo que te ama. Vive y reina en nuestros corazones. Cristo Rey, Todopoderoso, lleno de benevolencia infinita misericordia, nos acercamos con profunda reverencia al trono de tu majestad, para ofrecerte el homenaje de nuestra humilde adoración y para pedir de tu misericordia el perdón de nuestros pecados y el alivio de nuestras necesidades. Tú que eres el consuelo de los afligidos, tú que eres el Rey magnánimo de la creación y el Juez misericordioso de la humanidad, no dejes de ayudarnos en nuestras carencias, en nuestros problemas sentimentales, en nuestras dificultades laborales y familiares, en todo aquello que nos causa desesperación. Cristo Rey, hoy acudo a ti y pongo a tus pies mis dificultades y mis penas, mis dolores, angustias y aflicciones. Deposito mi esperanza y fe en tu bondad infinita, y te suplico que me des pronto alivio y solución para decir en este momento con mucha fe lo que se necesita conseguir. Veneramos, oh Jesús, tu reino eterno, que posees como hijo del Dios eterno. Tuyos son los cielos y tuya es la tierra. Tú eres nuestro Salvador y Dueño. Por ello te pedimos que nos des tu auxilio e inflames de amor nuestros humanos sentimientos. Te suplicamos desde lo más íntimo de nuestro ser que nos llenes con tu misericordia y con tus favores, y que reines por siempre en nuestros corazones con tu poder, amor, paz y gracia. Bendito seas por siempre, Señor nuestro, divino Rey, amantísimo Cristo Jesús. Ten piedad de nosotros, compadécete de nosotros. Oh Cristo Rey, a ti toda la gloria, honor y alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación rezamos en un credo, un Padre nuestro y un gloria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para pedir su reinado. Oh Cristo Jesús, yo os reconozco por Rey universal. Todo cuanto existe de vos ha recibido el ser. Ejerced sobre mí todos vuestros derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y os ofrezco vivir como buen cristiano. Me esforzaré muy particularmente por hacer triunfar, en cuanto pueda, los derechos de Dios y de vuestra iglesia. Os ofrezco, oh Cristo Rey, mis pobres obras y oraciones para alcanzar que todos los corazones reconozcan vuestro amorosísimo reinado, y así de este modo se establezca en todo el mundo el reino de vuestra paz. Amén. Repite las oraciones y los rezos tres días seguidos. Reza con fervor y pide con humildad. Acude al buen Jesús, que es Cristo nuestro Rey. Siempre que necesitemos un favor especial, su sagrado corazón está abierto para recibirte, y su compasión es tan grande que no deja que los sufrimientos y los problemas te opriman. Por muy urgente y desesperado que sea lo que pedimos, Él acude a nosotros para darnos el alivio y el apoyo que nos hace falta para salir de lo que nos intranquiliza, para que se alejen las dificultades y podamos encontrar la felicidad para nosotros y los nuestros. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.